¡Suscríbete al canal! Venir al Delta del Ebro a pescar. Pues bueno, en este vídeo os voy a mostrar 5 señuelos que son perfectos para pescar en estas aguas. Pero lo mejor de los señuelos que he elegido es que no solo nos van a servir para pescar la especie que os voy a recomendar, sino que son polivalentes y con esos mismos señuelos vamos a poder pescar muchas más especies y en muchas más situaciones. Así que venga va, que comenzamos con el número 1. El primer señuelo que os voy a recomendar, el Pachinko en talla 100. Bueno, yo creo que esta talla es perfecta para pescar la lubina aquí en el Delta. Nos va a entrar una lubina de 300 gramos o una lubina de 4 o 5 kilos. Es una medida ideal. Para pescar en el río es perfecto porque aparte de esas lubinas que vamos a buscar ahí, las zonas de sombras o batiendo mucha agua, nos va a entrar el Black Bass. El Pachinko es un señuelo muy, muy, muy efectivo para la pesca del Black Bass. Y aquí en el río tenemos unos cuantos ahí mezclados entre las lubinas. Bueno, pero es que además de este señuelo, si nos vamos mar adentro y vamos buscando pajareras, ahora ya en verano tenemos ahí posiblemente los bonitos que ya se nos acercan, las primeras llampugas, luego de cara más a final de verano, ahí a finales de septiembre, ya tenemos llampugas un poco de buena talla. Este paseante es el mejor para pescar la llampuga. O si buscamos buenas jurelas, en pajareras un paseante perfecto es este, el Pachinko. Y bueno, en cuanto a los colores, yo aquí en el Delta lo tengo clarísimo. Colores como este, el Ghost Green o colores como el Cabot o el 500G, dan muy buen resultado cuando, por ejemplo, pescamos en las zonas de Bahía en poquita agua y está el agua muy limpia y con temperatura alta. Obviamente estamos en verano. ¡Vamos! ¡Vamos, al Pachinko! No perdona. Bueno, cómo pelea. Bueno, no es tan pequeño. ¡Vamos! Muy bien, ahí. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Pero, si encontramos el día más nublado o las aguas están un poquito más tomadas, colores siempre un poco más blanquitos. En este caso es el White Cotton, que es un color que me gusta mucho para pescar aquí, o, si no, podemos utilizar el nacre o el blanco perfectamente. El segundo señuelo que os voy a recomendar es el Sawamura Slug. Un slug que se mueve, es una pasada. Bueno, de hecho, ya de este señuelo ya hablé anteriormente en otro vídeo, por aquí os lo dejo enlazado. Y es un señuelo que es perfecto para pescar ahora en verano esas lubinas del río, porque aún en verano las lubinas siguen estando en el río, pero buscan zonas de mucha sombra con el agua un poquito más fresquita al amanecer, al atardecer. Y ahí vamos a meter este vinilito, que lo vamos a montar con sistemas texas, con anzuelos, pues bueno, un poquito plomados, o con muelle, o sin muelle, como prefiramos, ¿ok? A tener en cuenta la nueva normativa que tenemos aquí en el Ebro, que está prohibido utilizar plomo, ¿ok? Así que eso, tenerlo muy en cuenta, hay que utilizar tungsteno. Y bueno, aparte de la lubina, como veréis ahora en las siguientes imágenes, también hay alguna que otra sorpresa. Buena. Buena, Toni. No, vaya a hablar. Estoy grabando. Estoy grabando. ¡Oh, qué buen vas, tío! Qué bueno, tío. ¡Qué pasada! ¡Oh, qué buen vas, tío! ¡Qué pasada! ¡Hola, qué tal, Hugo, Len! Ahora. ¡Qué pasada! ¡Captura y suelta! ¡Bien! ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. Y es que los Black Bus se vuelven locos ante este señuelo y le entran perfectamente. Es que mientras estamos pescando la lubina, pues igual te pica un Black Bus. Este en este caso era uno de muy, muy, muy buen tamaño, de los más grandes que he sacado aquí, en estas aguas. Sin duda alguna, uno de mis récords aquí en este tramo del Delta. Y, bueno, nada mejor que un señuelo que sea polivalente. Lo mismo nos entra una lubina que un Black Bus. Pero no solo eso, es que si además lo montamos con cabecitas de Darting, como antes cuando hablaba de pachinko, si nos vamos mar adentro en busca de bonitos, de Jampugas, estos montajes son perfectos. Tienen una movilidad impresionante a Darting y cualquier pez, cualquier depredador en una pajarera de esas, una gran aguja que también abundan, una barracuda... Buah, este señuelo es impresionante con este montaje. Así que, polivalencia total. Como tercera recomendación, no podía ser otro señuelo como un todoterreno. Y ese es el Duo Ryuki, pero en talla 80. En esta ocasión voy a hablar de la talla 80, especialmente los colores nuevos que traemos nosotros. Colores especial Saltwater. Mirad este, mirad este, mirad este. Es que parece una sardinita. Es que parece que está viva. Pues este color, por ejemplo, con las aguas limpias, cristalinas, peces un poco recelosos, es perfecto. Pero tenemos una gama amplia, muy amplia de colores, para cualquier situación, claridad del día, o bueno, depende de la especie que estemos buscando. Ya veis los colores, son impresionantes. Bueno, la talla 80, me gusta mucho utilizarla ahora para la lubina, en verano, cuando pescamos la zona de playas, las zonas de las golas, salidas de agua... Bueno, pues esta talla recogida, sin más, una recogida lineal, a la que encontremos un amanecer, un atardecer con cuatro olitas, ya tenemos ahí a las lubinas. Y la talla para mí es perfecta, talla 80, es perfecta. Porque además, volvemos otra vez, estamos en el Delta, buscamos polivalencia en verano, no cargarnos con señuelos. Con cinco tenemos bastantes. Pues esta talla, en pajareras, es impresionante. La costumbre de pescar en pajareras siempre es con Jig. Pero el Jig a veces es un señuelo, aparte de que es muy sencillo de utilizar, los peces, cuando están también un poco recelosos, comen también cosa pequeña, el día está muy claro, les cuesta a veces entrar a un Jig. Bueno, si conseguimos meter un Minnow, y en este caso, un Minnow como este, mirad, es que entre este color y esta talla, ¿qué pensáis? Que se lo van a comer bonitos, jurelas, llampugas, vacoretas ya de mediano tamaño, es que se lo comen, pero vamos, nada más caer al agua y empezar a recoger. Es lo mejor, el movimiento que tiene un Minnow no lo tiene un Jig. Y este señuelo, en esta talla, polivalencia total. Lubinas, en zonas de playas y en pajareras. Es una pasada, así que este es obligado también para llevarlo en la caja. Cuarto señuelo, cuarta recomendación, y no podía ser otro que un Tee de Minnow de Duo, pero en talla 200, y ya sabéis, los que me conocéis, que la talla 175 me gusta mucho, pero la talla 200 es mi preferida para pescar, anjobas, y algún palometón de los que todavía hay en verano, aquí en esta zona. ¿Por qué una talla tan grande? Bueno, primero, este modelo es especial para pescar a jerks, y a mí me encanta pescar la lubina a jerking. Y esta talla tan grande, tenemos que tener en cuenta que estamos en verano, el Deta del Ebro es una zona donde la presión de pesca es brutal a lo largo de todo el año, pero es que ahora además, en verano, hay más gente, y se le lanzan cientos y cientos de señuelos al agua a diario. Bueno, necesitamos un señuelo que haga mover a esas anjobas que están tan presionadas, tan apáticas, y eso solo lo vamos a conseguir con un señuelo grande, que tenga un buen bocado que morder, y que además lo podamos mover a jerks, con esos bandazos que sacan un poco de esa apatía a esas anjobas que les cuesta tanto moverse o interesarse por un señuelo. Los jerks son imprescindibles, buenos bandazos de izquierda a derecha, que haremos con la caña, como os voy a enseñar ahí en las siguientes imágenes, pues yo lo considero imprescindible para poder hacer que simplemente se interese esa gran anjoba, no buscamos anjobas de un kilo, buscamos anjobas de 4, 5, 6 kilos, la única manera de hacerlas mover, en la gran mayoría de días, lo tengo comprobadísimo, es con un minnow de talla grande y a jerking. Ahí van las imágenes, no hace falta más. A mí me gusta usar este, el TIDEMIRO 200, buen tamaño. Tipo slim, ¿verdad? Sí, tipo slim, para manejarlo sobre todo a jerks, a tirones. Estos peces lo que quieren es recogidas rápidas y a jerks, o sea que hay que darle... ¿Y el flyer, que es el hundido? El flyer es el modelo hundido, pero también podríamos usar el modelo floating, depende a veces de donde estén, a veces están más para arriba, a veces están más abajo, o con todos ir probando, pero manejarlo siempre a tirones, hay que manejarlo, hasta que lo vea y lo fulmina. ¡Bum! ¡Mirada! Vamos, a partir de ese, yo le tiro un lance brutal, lo dejamos bajar un poco, esperamos unos segundos, y ya podemos avanzar unos segundos, podemos dar dos, tres, lo dejamos descender un poco, los podemos dar más rápido a veces o darlos un poco más espaciados, todo a veces depende, en un lance probamos una recogida más rápida y otra un poco más lenta, pero siempre a tirones. ¿Qué es Toni? ¡Joba, joba, joba! Dos lances, dos picadas, chicos. ¡Es chula, es chula! ¡Está bien viva, eh! ¡Pero bueno! Me ha pegado un poco, al tipo de piro, siento el que lo ha dejado tieso. ¡Ahí está! ¡Buena! Captura y suelta, por favor, captura y suelta, que esta especie está muy, muy, muy castigada aquí en el detalle del Ebro, por favor. Si, a no ser que sea algo muy inevitable, que se haga daño el pez y no podamos devolverla al agua con vida, captura y suelta, porque si no nos quedaremos sin peces en un futuro. Bueno, en cuanto a los colores, muy importante, para pescar aquí en el delta, este color me da muy buen resultado, el 0088, cabecita roja, pero, si, por ejemplo, pescamos en pajareras, tenemos que tener en cuenta que si salimos mar adentro, tenemos vorelas, tenemos agujas, tenemos espetones y muchas pajareras de estos depredadores, ahí andan las anjovas y algún palometón. Bueno, pues, en esas situaciones, un color que a mí también me da muy buen resultado, pues es un clásico, sardina. Con los sardina, es perfecto en esas situaciones. Con dos o tres colores que llevemos del Tidemino, en esta talla, más que suficiente, un color así más blanquito, para pescar en el río, por ejemplo, o con un tono un poco más rosado, alguna línea un poco moradita, sin más, perfecto, o una imitación de una llisa, también está muy bien, aunque no sea un color muy llamativo, pero también funciona muy bien. Y si pescamos en pajareras, un sardina, sin más. Con esto, triunfamos seguro. Y para acabar esta selección, pues bueno, no podía faltar un popper, me declaro fan del popping. Y entre los poppers que me gusta utilizar, aquí tenemos el Fit Popper de Tacle House. Es un popper de altísima calidad. Este en concreto son 135 milímetros, pesa 45 gramos, y lo que me gusta de este popper es su polivalencia. Lo vamos a poder mover despacito, para cuando los peces están un poquito más apáticos, o rápido, por ejemplo, si buscamos el palometón, o queremos correr un poquito más y darle más velocidad al popper, si buscamos la anjova, y pues bueno, nos apetece darle más velocidad. Yo soy de los que cuando utilizo un popper, durante una misma jornada voy variando las velocidades. Hago un lance despacito, hago un lance más rápido, y la cuestión es encontrar el patrón que ese día que eran las anjovas, porque no siempre es fácil. Pero lo que también me gusta mucho de este popper, es que ahora en verano tenemos a las bacoretas y los atunes a tope, y es uno de los modelos más efectivos. Y además en este colorcito, así rosa, si no habéis probado los colores rosa, para los tunidos son una pasada, tenéis que probarlo. Pues esta talla 135, aunque también la ideal sería la 150, la talla 150 para estos grandes peces, la 135 también funciona muy bien. Se le cambian los triples, por lo menos para el atún, para la bacoretta no haría falta, pero para el atún se le cambian los triples, se le ponen dos simples y va perfecto. La selección que os he comentado de estos cinco señuelos sería un spinning más ligero o medio, pero bueno, ya el pit popper entraría ahí ya casi en la categoría de medio pesado. Pero bueno, de eso se trata esta selección, que sea polivalente. Pues nada, llegamos al final del vídeo, espero que os hayan gustado las imágenes de pesca, las recomendaciones que os he hecho y nos vemos en los siguientes vídeos, ya sabéis. Si os ha gustado, darle al like, compartirlo, suscribiros, darle a la campanita y todo eso. Así que nos vemos. Chao, chao.